No, quiero, no, quiero que los besos se paguen Ni la sangre se venda, ni se compre la brisa o se alquila el aliento Quiero, no, quiero que el trigo se queme Ni el pan se escatime, no quiero, no, 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 no quiero No, quiero, no, quiero Que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles Que haya rabia en los ojos, no quiero, no quiero, no quiero No, quiero que los labios se encierren mentiras, que las arcas se encierren millones Que en la cárcel se encierren los buenos, que las madres no tengan justicia Que las hijas no tengan palabra, que los niños sufran tanta hambre Que me mande fulano, me engano, que me acose el vecino de enfrente Que me pongan carteles y sellos, que en la tierra se partan porciones Que se olviden de la valentía y decreten lo que es poesía Que se olviden de la valentía y decreten lo que es poesía No quiero amar en secreto, no, no quiero llorar en secreto, no quiero cantar ni gritar en secreto, ni me tapen la boca cuando digo no quiero. Gracias por ver el video.